En 1968 los llamaron Batallón Olimpia, en 1971 les llamaron Halcones, en 1997 Paz y Justicia, Chinchulines y Máscara Roja, en este 2014 en Ayotzinapa les dicen Guerreros Unidos. En realidad todos son crímenes de Estado, gobiernos de distintos niveles asesinando a nuestro pueblo, todos a las calles el próximo miércoles. Justicia para Ayotzinapa, 8 de octubre, sal a la calle.